Música Llegó otro paciente conmigo y estaba también muy angustiado Yo le tuve que decir, tengo una mala y una buena noticia para usted Él me dijo, dígame la mala doctora, lo que yo le respondí Y la mala es que usted tiene fuertes tendencias homosexuales Él dijo, oh Dios mío doctor, ¿cuál es la buena noticia? Yo le dije, la buena es que usted me resulta muy atractivo Bye Bye